¡Esto está sabroso! ¡Sabroso! ¡Esto está sabroso! Pero no me lastimes Mienteme, engañame Pero no me lastimes Ságame la vuelta, pero no me dejes Si te vas, llévame contigo ¿Y cómo dice? Ságame la vuelta Lévame contigo Llévame contigo Víctor Simoy Oso Llego Llego Radio La Caribeña Se suena Y suena bien Por todo el Perú Para mí Silva Llego 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 A mí ¿A mí qué me importa? Ságame la vuelta, pero no me dejes Si te vas, llévame contigo Ságame la vuelta, pero no me dejes Si te vas, llévame contigo Si te vas, llévame contigo Pesada Otros me dicen que es tonta Otros me dicen que es tonta Pero es que qué le importa Si todo esto es hoy amor Jepri Jepri Todo lo va por amor Jepri Todo lo va por amor Jepri Todo lo va por amor No importa Si te vas, llévame contigo Y las manos arriba Las palmas arriba sonando Con alegría sedosa se infunda ¡Espira! Eso Eso ¡Ey viejos! ¡Toma Rojas! ¡Y las palmas arriba! ¡Para no se arriba! ¡Todo el mundo levanta!